El turismo y la hospitalidad. Conducción y dirección, Cristina Castro. Corresponsal en Europa, Pía Castro 11.000. Con conducción, Mimi Castro. A auspicia en este programa. Coro. 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 ¡Gracias! Sanseferino Hotel y Spa Dando vida a un gran hotel, existen estrellas que se engarzan en eslabones de distinción, inspiración, encanto, calidad y seguridad. De esa conjunción florece un universo empresarial de 16 amplios salones y para tu fiesta de bodas, el lugar soñado en un sosiego sin confines como alajando el campo argentino. Sanseferino Hotel y Spa, alcurnia de grandes hoteles. Para reservas 02323 44500 o por mail ventas arroba sanseferino hotelespa.com.ar Rincones de Asia te invita a India, Nepal y Bhutan. El 11 de septiembre partimos hacia uno de los rincones mejor guardados del sudeste asiático. Las esencias y colores del Rajasthan nos muestran las ciudades más emblemáticas del norte de India. En Nepal, los Himalayas dan la bienvenida a una nación de profundo misticismo, tierra de santos, dioses y pueblos medievales. Y Bhutan, la tierra del dragón del trueno, flota entre nubes. Aquí ser feliz es una forma de vida, una experiencia cultural única, lejana y misteriosa. Sumate a esta salida que dejará recuerdos imborrables. La señora Cristina Castro se viste en Satya. Yaryag, la ciudad al este. La capital del Emirato de la ciudad de Yaryag, una derivación de la expresión árabe Yark, que significa al este, en este caso, de la vecina ciudad de Dubái. Llegó a ser la más importante urbe del país, condición que resignó en los años 80 ante el fenomenal desarrollo de la vecina Dubái. Pese a esto, es la tercera ciudad más importante y poblada luego de Dubái y la capital Abu Dhabi, con 800.000 habitantes. Situada a 17 kilómetros del centro de Dubái, conforma con esta Yachman, un área metropolitana populosa y de una arquitectura de avanzada con atracciones tales, que han convertido a los Emiratos Árabes Unidos en la meca de interés económico y turístico a nivel mundial. Yaryag posee 30 museos, razón que ha impulsado a la UNESCO en 1998 a considerarla capital cultural del mundo árabe. Y hemos elegido especialmente este lugar para darles la visión de la ciudad de Dubái. Es la bienvenida al Emirato de Yarcha, justamente este monumento construido en 1998 y que nos representa lo que es este Emirato. Acá, en este monte, este gran exponente de lo que significa la capital cultural de los Emiratos. Realmente vamos a vivir un programa excepcional. Ustedes ven, nos rodea todo este desierto profundo, diría yo, porque hemos hecho alrededor de media hora de trayecto de lo que es verdaderamente la vida intensa que tiene este Emirato. Pero bueno, esto como monumento dedicado al Emirato de Yarcha, dijimos, este es el lugar para presentarles a ustedes todo lo que veremos a través de esta hora de programación. No tan solo lo que es fundamentalmente la cultura como su museo de la civilización islámica, sino todo lo que es la vida en sí. Esta vida cotidiana, esta vida que, digamos, el habitante de este Emirato lo realiza intensamente. La familia es lo que, sobre todas las cosas, tenemos que destacar. Cómo se integran a disfrutar la vida al aire libre. Esos palmares que uno no puede imaginar que están insertos dentro de la propia ciudad y siempre rodeados del agua. El agua para el árabe es fundamental y, bueno, está en todas partes. Realmente creo que va a ser un programa excepcional porque vamos a hacer diferentes visitas a todo lo que nos ofrece Yarcha. También es muy importante destacar acá la ciudad universitaria. Esta ciudad universitaria que contiene 17 diferentes universidades de todas las disciplinas. Y bueno, vamos a estar ahí interiorizándonos también de cómo se capacita al mundo entero. Porque está abierta al mundo, a estudiantes del mundo que puedan llegar acá. Nos han comentado que sí, que tiene, por supuesto, un costo para estudiar, pero que también ofrecen muchas becas para aquellos destacados estudiantes que elijan venir acá a Yarcha a realizar su carrera universitaria. Y quiero agradecer muy especialmente a esta gran invitación que nos hiciera el sultán Bin Mohammed Al Qasimi. Son 400 diferentes medios del mundo que están asistiendo acá, como les digo, para ver las bellezas que ofrece este emirato, como también poder apreciar lo que va a ser ese gran lanzamiento de la ópera mundial que se llama The Cluster of Light. Así que amigos, vamos a estar expectantes para vivir junto a ustedes todas estas grandes noticias, novedades, lanzamientos. Y bueno, como digo siempre, fundamentalmente, compartir con ustedes lo que Yarcha nos ofrece tanto conocimiento. Bienvenidos a Yarcha, el emirato cultural de los siete emiratos árabes que podemos visitar hoy. Gracias por acompañarnos y nos seguimos viendo a través de toda esta hora de grandes noticias. Gracias por ver el video. Universidad de Yarcha, la Universidad de Yarcha es la más importante casa de estudios de los emiratos y un referente cultural para toda la región. Consta de 17 facultades que tienen cabida en una serie armoniosa y bella de edificios que reflejan la historia, tradiciones y cultura de los pueblos árabes. Su campus está diseñado para que los estudiantes se encuentren en la armonía de los jardines, de su palmeral y de sus alfombras delicadas de césped, el sosiego y la inspiración necesarias para el estudio. Es admirable poder llegar a esta ciudad universitaria de Yarcha. Les aseguro que es ejemplificador. Nunca he visto en mi vida este espacio dedicado a través de 17 diferentes universidades para la educación, a la formación, a la cultura. Realmente es para sacar el sombrero y decir por qué tantos países no pueden copiar estas obras majestuosas que podemos estar descubriendo en el día de hoy. Pero además, ubicadas acá en este ambiente tan agradable, lleno de flores, de verde, de palmeras, todo es así, agradable a la vista y al intelecto. Por eso, amigos, Yarcha es uno de los emiratos a los cuales uno debe decir qué ejemplo que nos estás dando. Yarcha es uno de los emiratos a los cuales uno debe decir que nos está dando. Yarcha es uno de los emiratos a los cuales uno debe decir que nos está dando. El Jardal Shack Aquarium Ubicado en la zona antigua de la laguna de Alcán, el acuarium, inaugurado en 2008, tiene una superficie de 6.500 metros cuadrados. Está edificado en dos plantas con 20 acuarios Cada uno de los cuales posee una capacidad de 1.800.000 litros de agua Allí se encuentran, entre roquedades, arrecifes y manglares 250 especies marinas que van desde el pequeño pez payaso Pasando por los caballitos de mar Hasta la presencia de morenas, rayas y tiburones Es posible ahora viajar en un sorprendente recorrido submarino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otra de las sorpresas que nos deparó Yarsha, este mirato realmente es completo habiendo visitado el acuarium que vale la pena que se tenga en cuenta. Muy pero muy interesante, así que se los recomiendo de todo corazón. Hemos pasado un momento verdaderamente fascinante. ¡Suscríbete al canal! 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 rodeado por inmensos jardines y situado muy cerca de la ciudad universitaria de Yarjah, los sentidos se agudizan ante la monumentalidad de su obra, considerada única en su género debido a que todo el contenido pertenece a la colección privada del Sheikh Dr. Sultan Bin Mohammed Al-Qasimi. Este compendio de rica información histórica ha sido recopilado durante más de 30 años debido a la dedicada investigación del Sheikh Al-Qasimi. Bienvenidos al Centro de Estudios del Golfo. Vean ustedes este edificio y este entorno, maravilloso. Entremos y veamos de qué se trata. La visita a este centro de estudios nos muestra la biblioteca que contiene ricas colecciones que relatan la vida en el Golfo Arábigo desde sus comienzos. Se tiene acceso a la información y el contenido en idioma inglés y árabe. La colección de libros portugueses resulta una herramienta fundamental para conocer la historia del Golfo Pérsico desde sus comienzos en el siglo XVI. También el material ofrecido por los ingleses durante el periodo en que dominaron el Golfo es de un valor incalculable. Pasear por los interiores nos permite captar en profundidad, a través de diversos mapas, la historia completa de esta rica región del mundo. Nuestro amigo Mustafá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Él fue el intermediario en esta gran invitación para el turismo y la hospitalidad. El artífice para que estemos al final de día de hoy. Gustos míos. Un placer, un placer. ¡Qué belleza que es esto! Aparte todo blanco, fíjense que impresionante que es a la vista poder estar observando este desfile de túnicas blancas que van avanzando ahora. Vamos hacia aquel importante monumento, veremos de qué se trata. Luego, y como en un cuento encantado, un despliegue de blanca pureza se extendió por los jardines rumbo a la gran inauguración. Números musicales, grupos danzantes y fundamentalmente raíces autóctonas, daban la bienvenida en una cálida tarde primaveral. Todo estaba preparado. El monumento, cual orgulloso ícono del Emirato de Yaryaj, relucía más que nunca, esperando ser anunciado por el Sheikh al-Qasimi como el símbolo que identifica a la capital cultural del mundo islámico. Y está todo preparado En minutos más va a arribar ya Doctor Bin Al-Qasimi El Sheikh, el Sultan De Yarsha Para la gran inauguración Lo siento por mi voz Pero estoy tan entusiasmada Contando tantas bellezas De este emirato Que hasta la voz se me fue Ahora en unos minutos más Ya va a ser su aparición Y vamos a tener el placer de saludarlo Máximo, que lo destaco permanentemente Somos el único medio de Argentina Que ha sido invitado Para la cobertura de este gran acontecimiento Un momento de gran respeto y agradecimiento Se sintió cuando el Sheikh Sultán Al-Qasimi Dejó inaugurado el bastión Que identifica a este emirato Como el centro cultural De los Emiratos Árabes Unidos ¡Gracias! 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 Alegría y colorido En una tarde diferente Donde el mundo musulmán Se identificó con esta obra De gran envergadura ¡Gracias! 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 Un excelente recorrido hemos hecho para llegar acá a esta ciudad llamada Altaid y ahora vamos a ver qué nos espera dentro porque acá estamos haciendo un espacio para también mostrarnos de alguna manera su astronomía y poder compartir un momento con todo el grupo de periodistas que han sido invitados así que te parece vamos ya ingresando el agua siempre nos acompaña porque ustedes saben este es un Emirato que está totalmente prohibido el alcohol y así que nosotros siempre es con algo fresco que nos nutre el espíritu nos nutre el espíritu y nos da la bienvenida en todas partes así es una manifestación abierta de bienvenida y también de paz así es así es que es exquisito acá no puede faltar el hummus en una mesa árabe de verdad que rico y acá ven la predilección siempre por la cocina árabe y el típico pan árabe pero vean ustedes cómo está hecho es suflé es un deleite un deleite que agazazgo eh esto es la hospitalidad árabe silencio o yo yo y Y nos ponemos en marcha siempre envueltos por el desierto y sus secretos. Y nos ponemos en marcha siempre. Hacia el vuelo de los halcones. Hacia el vuelo de los halcones. Con el devenir de los tiempos pasó de ser una modalidad de cacería a ser una actividad con algo de deporte y mucho de dedicación y sabiduría. Hacia el vuelo de los halcones. La primera cumbre internacional de cetrería. El adiestramiento de los halcones demanda una larga paciencia y un acabado conocimiento de las condiciones de cada ave que permita llegar a la domesticación total y al reconocimiento de la amistad del hombre por parte de los halcones. Generalmente el árabe caza a caballo en horas tempranas y luego de haber estudiado el escenario y los cielos. Tras un silencio profundo y con cautela, el loteador descorre con delicadeza el cierre de la caperuza del halcón que será el primero en volar. Tales capuchas se hacen fabricar con detalles de piedras preciosas y según diseños muy elaborados y costosos. Liberada el ave previo deslumbramiento, luego de haber estado en la oscuridad al decir de una vieja expresión árabe, el halcón se eleva con la suavidad de una plegaria y desciende con la rapidez de una maldición. Las presas son generalmente abutardas, llamadas también en Arabia ubaras. Ocasionalmente los halcones son utilizados para la caza de liebres o conejos salvajes. Se esconde el sol detrás de estas montañas rocosas de Arabia. Estamos felices de haber compartido un día completo con ustedes. Hoy hemos cerrado la tarde viendo un espectáculo inédito para nosotros los occidentales, ¿verdad? Porque tener la posibilidad de estar acá en Calva, en este sitio donde se especializa el adiestramiento de los halcones. Y hemos visto una variedad absoluta de sobrevuelos, de todos los tipos, pesos, tamaños y distintas variedades, no tan solo de pájaros, sino de vuelos y de, en fin, de cómo son capacitados para ellos seguir las órdenes de su adiestradora. Pero bueno, qué contarles haber estado frente al Golfo de Omán. Estamos acá a un paso realmente sintiendo estas brisas marinas, esta importancia de estar acá en este lado del oriente. Es como queriéndoles llevar a ustedes estas vivencias siempre, que ustedes compartan la geografía del mundo, que ustedes vivan y palpiten siempre junto al turismo y la hospitalidad tantas cosas bellas que el mundo tiene y que, bueno, en la medida de nuestras posibilidades se los hacemos realidad. Creo que Dios me ha permitido, en este tenue tono de voz, porque ya no me queda resto, poder hacerles esta despedida y decirles hasta la próxima semana. Seguramente otra parte del mundo nos esperará para seguir compartiendo bellezas iniguales. Gracias por habernos acompañado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos a ver un espectáculo sublime! ¡Vamos a ver un espectáculo sublime! ¡Vamos a ver un espectáculo sublime! de lo que es esta ofrenda a Mahoma. La ópera narra en una espectacular puesta en escena la vida de Mahoma y con ella la historia del Islam. En un escenario engalanado con luces, sombras y esplendores, los artistas van desarrollando la historia del profeta Mahoma nacido en Arabia Saudita en el año 570. La obra incluye como uno de los sucesos más importantes en la vida del profeta su viaje nocturno cuando fue llevado de la Meca a Jerusalén y desde allí realizó la ascensión a los cielos hasta la presencia de Dios para regresar a la Meca por la mañana. En ese viaje nocturno, Mahoma fue llevado por los cielos en un animal fabuloso, similar a una yegua con cabeza de mujer llamado alburac, que significa rayo. illo, con gigantescáde, capilar en unos est Mes themselves או bere al sueño y hace mucho Conference que tenía una imagen de Dios entre ellas y sucesito un napalmante! Ya en este viaje nocturno, frásNo! Conmenes y suspenas,iefsala con hyкещutan, Nocturno, heefto una encuentra ese herselfla con mi ni Facebook ni buffard a la pesar, ni sucesito llamar, ni sucesito v một Dice el Corán Loado sea quien hizo volar a su siervo por la noche Desde la mezquita sagrada hasta la mezquita más remota Aquella a la que hemos bendecido su alrededor Para hacerle ver parte de las nuestras alejas La obra muestra entonces la mezquita lejana Ubicada cerca del santuario de la cúpula de la roca en Jerusalén Y luego la mezquita sagrada conocida como la Kaaba en la Meca Es en la Meca, en ese lugar sagrado que todos los años Dos millones de peregrinos llegan para rodear la Kaaba en siete vueltas Exclamando La Baica, La Baica Estoy a tu servicio La Baica, La Baica, La Baica, La Baica No habrá soñado jamás el desierto milenario En ver un buen día corporizarse sobre su piel de terza arena Las candilejas, los destellos fulgurantes de un mundo que se pobló de voces, música Y del andar de caminantes que se dedicaron a desmentir al mismo desierto De día, ese nuevo universo hecho por los hombres Luce sus galas recién nacidas para alegría de los sentidos y de la propia vida Y por las noches, ataviada la realidad con los centellos de luces cambiantes Todo se convierte en un repetido y repetido cuento De aquellas lejanas mil y una noches Que soñamos alguna vez entre los velos del sueño Que no quería venir para no tener que olvidarlo nunca Carlos Horacio Brucera Turismo y Hospitalidad Marca Turística Mundial Para adquirir el libro La Alquimista de Ilusiones Escríbanos a tyh arroba fivertel punto com punto ar Java Medical Anti-Agent Spa Ofrece un concepto revolucionario en todo lo relacionado a tratamientos no invasivos Para el cuidado del rostro y del cuerpo Para consultas, comunicate al 4-824-3907 O escribinos recepcion arroba espashaba punto com punto ar Figurela 3 centímetros menos en los brazos 4 centímetros menos en la cintura 4 centímetros menos en las piernas 5 centímetros más de alegría Reducir los centímetros que te sobran Y aumentar los centímetros de alegría que te faltan Método Figurela Te funciona Todas las piernas ¡Suscríbete al canal!